Fútboleros, con el mercado de fichajes de verano ya a las puertas y con un Real Madrid necesitado de estrellas, los rumores sobre la llegada de algún galáctico se han disparado y se maneja una serie de hipótesis, que si Neymar o si Mbappé, que si Hazard o cualquier otro crack, Florentino Pérez está obligado sí o sí a ser un desembolso millonario en este verano para suplir la ausencia dejada por Cristiano Ronaldo. Esta temporada donde han quedado en 0, ningún jugador dio el paso al frente que se esperaba y los 50 goles por temporada de Luso hicieron falta en el Santiago Bernabéu. El madridismo está atento a los pasos que dará su equipo en este mercado, pero ¿qué tan real son esos rumores? ¿Puede en realidad Neymar o Mbappé salir del PSG para llegar al Madrid? A continuación de detallos rápidamente cómo está la situación de los dos figuras del PSG y qué deberá hacer el Madrid para poder ficharles. Empezamos por el más joven, el francés Kylian Mbappé tiene contrato con el Paris Saint Germain hasta junio del 2022, la temporada que viene cobrará 13.2 millones de euros, cada año el PSG le sube 1.2 millones a su salario. El diario AS desvelaba esta mañana que Mbappé no llegaría al Real Madrid por menos de 15 millones por temporada, es decir tendría que ser el futbolista mejor pagado de la plantilla por encima de Bale que gana 14 millones, Ramos 11, Benzema y Modric 10 millones. Ahora vamos con Neymar, el brasileño tiene contrato con el PSG hasta junio del 2022, es decir si cumple su contrato como está estipulado Neymar jugará en el PSG hasta los 30 años. Con su llegada a París, Neymar se ha convertido en el futbolista más caro del mundo tras los 222 millones que el PSG pagó por su liberación, Neymar percibe un salario que se acerca a los 40 millones por temporada. Pese a haber sonado fuertemente para el Madrid, a día de hoy el brasileño es el menos opcionado a comparación de su compañero Mbappé. Futboleros, en resumen, el interés por parte del Madrid puede existir, pero aquí todo depende del PSG ya que es el dueño de los contratos con sus dos estrellas que tienen todavía varios años por cumplir con el equipo francés. Como sabemos, en más de una ocasión el PSG ha demostrado que si no quiere dejar salir a un jugador, simplemente no hay opción de negociaciones, así que todo depende de la oferta que el Madrid haga por alguna de las estrellas del PSG y por supuesto la predisposición del equipo parisino para dejarlo salir. ¡Gracias!